El Oriente de Antioquia es una subregión del departamento con una amplia oferta cultural. Hoy visitaremos uno de los municipios del altiplano y conoceremos los diferentes procesos culturales que allí se adelantan. Así es Oriente. La Casa de la Cultura de Marinilla es la sede de la Secretaría de Cultura y Turismo. Allí se encuentra la Biblioteca Municipal, sala de lectura, cuatro museos y diferentes espacios de procesos culturales donde se benefician niños, jóvenes y adultos de esta población. El municipio de Marinilla, además de estar rodeado de hermosos paisajes, se ha convertido en un gran centro cultural de Antioquia y Colombia, ciudad con alma musical, tierra llena de historias y artistas. La Esparta colombiana, como es conocida gracias a los marinillos, que protagonizaron y lideraron diferentes batallas durante la independencia. Hoy es protagonista del Oriente Positivo por los procesos culturales que se lideran desde la Secretaría de Cultura y Turismo del municipio. La cultura como parte de la idiosincrasia, de la mayor riqueza, del valor a través del cual se reconoce a Marinilla, ha representado para nosotros en Marinilla nuestro compromiso, uno de los capítulos más importantes, uno de los temas de mayor reconocimiento por la proyección, por todo lo que representa ese turismo cultural, ese turismo religioso. Y porque sin lugar a dudas, Marinilla, rico precisamente en sus expresiones artísticas, culturales, en sus cultores y las múltiples manifestaciones que nosotros en este campo tenemos, son el motivo fundamental, el motivo más especial de trabajo articulado, pero sobre todo de focalización de manera especial en ese componente tan significativo que hace que Marinilla sea reconocida no solamente en el ámbito regional y departamental, sino además en el ámbito nacional. Y es precisamente las manifestaciones culturales y artísticas las que hacen parte de un legado de iniciativas, cuando se pensó en la necesidad de articular espacios de sano esparcimiento para los marinillos, partiendo de la creación de la Biblioteca Municipal. Es el año 1956 cuando se fundó en Marinilla un salón de lectura que fue lo que propició la Biblioteca Pública Municipal y luego la Casa de la Cultura. En ese entonces la señorita Berenice Gómez Acevedo, como lo dice la historia, de casa en casa empezó a recoger libros y ya en el año 1963 el municipio de Marinilla organizó la Casa de la Cultura. En aquel entonces tenía la señorita Berenice Gómez su salón de lectura y cuando se hizo ya la Casa de la Cultura empezó con tres componentes muy importantes. La Casa de la Lectura con su biblioteca, el Museo Histórico y el Archivo Histórico. Fueron tres componentes muy importantes en ese contexto en el año de 1963. Con el objetivo de promover la lectura, la Administración Municipal de Marinilla lidera procesos para llegar a la población infantil, generando confianza entre los pequeños en espacios llenos de color, donde los pequeños pueden disfrutar, leer y jugar con material didáctico que ellos pueden disfrutar. Como su nombre lo dice, es la Biblioteca Pública del municipio, es donde reposan todo el material bibliográfico, donde los chicos, jóvenes, niños y adultos vienen a hacer consultas, es una biblioteca público escolar. Tenemos en este momento todos los servicios que tiene una biblioteca pública, desde el servicio de referencia, consulta en sala, préstamo externo, tenemos el espacio de la hemeroteca, contamos con una sala de internet, una sala general de internet, tenemos la sala infantil. En este momento venimos liderando muchos programas con la Biblioteca Pública, en por de la primera infancia, sobre todo en lo que es la promoción de la lectura. ¡Hay libros! ¡Hay libros! ¿Y de qué ponen la mochila de oro? El programa de promoción de lectura consiste en que los niños de los CDIs son traídos a la biblioteca, donde se les hace una actividad de lectura. Se les lee un cuento y a través del cuento se lleva una actividad donde los niños también exploran libros y se hace un trabajo de sensibilización, pues más que todo de sensibilización, para que los niños aprendan a valorar los libros, que desde esa primera infancia comiencen con ese amor a la lectura. La sala o en comienzo llegó a la biblioteca, como su nombre lo dice, para fortalecer la lectura con familias. Entonces por eso se dice lectura en familia, porque con ese proyecto nosotros vinculamos lo que es la promoción de lectura en los niños de 0 a 5 años. La gente llega, incluso son los mismos niños los que a los papás los traen, pues a que les lean los libritos. Entonces es un programa que realmente le gusta mucho a la comunidad. y le gusta mucho a los niños. Este es un datil del desierto. Al probarlo se te pasarán todas las preocupaciones, aunque solo sea por un momento. Pequeña Tamacín lo probó. Algo muy bonito es que la administración municipal se ha preocupado por estos programas. Y es en la primera infancia realmente donde los niños empiezan a formarse como personas y es ahí donde los niños realmente adquieren esos conocimientos que le van a servir de base para toda la vida. Entonces es algo muy, pero muy bonito que la administración se esté preocupando por esto, que no solamente nos quedemos en infraestructura y en construcciones, sino que también se le apueste a la comunidad, se le apueste a ese trabajo bonito y más que desde los primeros años. Que es ahí donde, como se dice anteriormente, es ahí donde se forman las personas, es ahí donde vamos a tener unos futuros lectores, donde vamos a tener unos futuros intelectuales, que es lo que realmente necesitamos, no solo a nivel municipal, sino a nivel nacional. Desde la Escuela de Música y Bellas Artes Luis Carlos García, ubicada en la Casa de la Cultura de Marinilla, se pretende garantizar una amplia cobertura incluyente y participativa para sus habitantes, no solo del casco urbano del municipio, sino también de la zona rural. Ya hoy en día, y gracias a que hoy existe la Secretaría de Cultura y Turismo, hay una nueva oferta para todos los marinillos, y es que tenemos la Escuela de Música y Bellas Artes, creada por Acuerdo 42 del año 2009, que ya dio apertura a otras expresiones artísticas, como es la danza, el teatro, la música. Tenemos una diversidad de propuestas para todos los marinillos, y muy especialmente para los niños. El proceso que tenemos en el municipio de Marinilla, a través de la escuela, es un trabajo que se viene haciendo de mucha satisfacción, porque cada vez más están llegando más alumnos. En este momento, estamos entre la zona rural y urbana, contamos más o menos con unos 3.100 estudiantes de artes. En este momento, el proceso que estamos viendo acá atrás, es un proceso que se viene haciendo con la plástica, son artistas de pintura. Si bien se puede decir, es una parte que es una comunicación, que es espiritual entre las artes y el ser humano. A ver, la pintura, toda la vida me gustó dibujar, y ya entonces, miré lo de los colores, y vine aquí a la Casa de la Cultura, me dijeron que habían cursos, y desde ese tiempo me inscribí, he estado permanentemente en el trabajo de estudiar. Es expresar algo de su corazón, de usted mismo, a la gente. Invito a los jóvenes que se involucren en las cosas artísticas, que esto es una oportunidad maravillosa, de poder expresar su ser, de poder dejar las cosas malas atrás. Aquí tiene cabida todo el que quiera, que de pronto no la utilicen más gente, o desconocen, o simplemente no gustan de lo que aquí se presenta. Otro de los eventos representativos en Marinilla, son los festivales de teatro, que se convierten en una gran fiesta de integración familiar, como expresión cultural en el contexto nacional, siendo el único municipio del país, que durante más de 30 años ininterrumpidos, ha celebrado el festival de teatro infantil. Uno de los eventos culturales representativos para los marinillos es el festival de teatro, en el que participan las diferentes instituciones educativas de la localidad y grupos independientes, donde resalta el empoderamiento y compromiso de la comunidad, y la presencia masiva de padres de familia que apoyan y acompañan a sus hijos en este proceso. A los cuatro años, la señorita Berenice Gómez Acevedo, me invitó a participar en una obra de teatro. Mi personaje fue el Mico Manuel. Yo creo que ya estar en esa obra, sentir lo que sentí en ese escenario, fue lo que me marcó en el teatro. Empecé a participar en todo lo que fue el teatro infantil en Marinilla, hasta que ya después de elaborar casi durante 20 años en mi profesión, sin poderme dejar del lado del teatro, enfrenté todo, enfrenté todos los miedos, enfrenté todo, vi que había una oportunidad y decidí elegir el teatro como la tarea de hacer el resto de mi vida, a disfrutar, a vivir de esa pasión, demostrándonos a nosotros mismos como capaces de vivir de este cuento del arte. El municipio de Marinilla siempre ha generado procesos desde hace muchos años. El producto de eso es el trabajo que se ha hecho con jóvenes, con niños y ahora con el adulto mayor. Para mí, para mí esto es volver a la juventud, porque estoy haciendo ejercicio mental, el mismo que hacía cuando entré a la escuela, cuando estuve en el colegio y posteriormente en la universidad. Ahora estoy demostrándole a los adultos mayores que siempre estamos en proceso de aprendizaje, que ese cuento de que el oro viejo no aprende a hablar es una mentira que nos echamos nosotros para no hacer un esfuerzo mental y aprender algo en la vida. Aquí lo estamos demostrando, aprendiéndonos los libretos y expresándolos ante la comunidad. El repentismo es otro de los procesos que se lidera desde la Secretaría de Cultura y Turismo y con el apoyo de la Administración Municipal se crea la Escuela de Trova, donde ya los logros se hacen notar coronando a niños marinillos como reyes nacionales de la trova. La Escuela de Trova del municipio de Marinilla se creó a través de una iniciativa de la Asociación de Trovares de Colombia, Astrocol. Hace aproximadamente unos cuatro años llegaron al municipio de Marinilla con una propuesta de la Asociación de Trovares de Colombia para que se pudiera montar una escuela de trovares en el municipio de Marinilla. Yo inicié ese proceso de estudio con ellos cuando llegaron a la escuela. Principalmente ellos traían unos docentes de la ciudad de Medellín. Yo empecé a estudiar con este proceso una metodología gramatical y después del proceso me certifiqué como profesor de arrepentismo y verso improvisado. Y hoy por hoy tengo la oportunidad de estar en la Escuela de Trovares del municipio de Marinilla dirigiendo este proceso tan bonito y sacando adelante un proyecto y una iniciativa que convoca niños y jóvenes para aprender este arte tan tradicional de nuestro pueblo. La trova es una expresión muy propia de los marinillos. En la actualidad venimos supremamente complacidos porque la persona que está al frente del proceso de trova en Marinilla es una persona primero muy idónea en lo que hace, tiene su pedagogía, tiene carisma para los niños y en tan poco tiempo ha podido mostrar unos trabajos muy reconocidos a nivel departamental. Principalmente con la trova, yo empecé como muchos, la mayoría de todos los trovadores, estudiando trovas, aprendiéndonos para los actos cívicos o para actividades de la escuela o del colegio. Este proceso de estudiar la trova llevo cuatro años aproximadamente. A Marinilla la he representado en muchos festivales, como el festival de la Feria de las Flores en el que me coroné como rey nacional infantil de la Feria de las Flores. La he representado en el festival de cultura comunitaria en Medellín. También he podido tener la oportunidad de estar en el festival de las fiestas del chocolate y la trova en Cocorná y en muchos otros festivales en el que Marinilla ha tenido muchos resultados y muchos positivos resultados para representar a su pueblo. La Casa de la Cultura nos brinda muchos valores, pueden venir a estudiar y volverse entrobadores. En el proceso de la trova es algo que a mí me ha gustado mucho porque el apoyo en lo que estamos teniendo en estos momentos y la experiencia de clases ha sido buena. Ya estudiamos más tiempo y seguimos comentando la cultura. Para nosotros ha sido muy importante el estar acompañándolos porque de ahí estamos evitando que ellos se metan en la droga, en muchísimas cosas que hay en la calle. Por eso nosotros estamos siempre en este proceso con ellos en la trova y los llevamos a la Casa de la Cultura. Acompañamos cuatro años y seguiremos acompañándolos hasta que ellos sigan bien en este proceso. La trova es lo mejor y es de lo más bonito ahora aquí le trobaron la fiera y pulgarcito Marinilla, la ciudad con alma musical. Denominación con la que se le reconoce a nivel nacional no es fruto de la espontaneidad ni de la casualidad. Marinilla hoy pues tiene un referente muy especial del cual nosotros nos sentimos muy orgullosos y es haberle dado continuidad a una cantidad de procesos que vienen en el tiempo de actividades, de proyectos, de iniciativas, los festivales como el Festival de Teatro Infantil, el Festival de Música Religiosa y otros tantos eventos, manifestaciones artísticas son para nosotros ese acervo cultural y esa riqueza pues que nos genera la motivación, el orgullo de sentirnos Marinillo y sobre todo lo que constituye hacia el futuro un claro capítulo en el que una dinámica económica, productiva, pero además articuladora en torno a lo que significa ese valor supremo de la cultura en Marinilla seguirá siendo en el corto, mediano y largo plazo uno de los mayores y más importantes referentes de trabajo para nuestra Hidalga Ciudad y para la región del Oriente del Pueblo. Es entonces el municipio de Marinilla una alternativa más en el ámbito cultural para el disfrute de propios y visitantes. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Así es Oriente. Aprovecho este momento para decirle a la gente con el sabor de la troja ¡Disfruten Así es Oriente! Y así llegamos al final por el día de hoy. Si desea observar nuevamente este programa lo puede hacer a través de YouTube o visitar nuestra página web www.asíesoriente.com Además nos puede seguir en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. También nos puede escuchar a través de la red de emisoras asociadas a Hacenred. Así es Oriente. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!